El libro es muy profundo y es muy interesante El capítulo 1 habla del esfuerzo humano El capítulo 3 es que el trabajo no cambia la providencia del ojimo Increíble, pero lo vamos a ver Ahora, con esto no quiere decir que no se trabaje El rey Salomón nos dice, no se trabaje, no, 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 no Pero el trabajo no cambia la providencia del ojimo Vamos a ver por qué una persona cados muere y por qué limpio vive